La estrella Lesat la localizamos en la constelación de Scorpio, a una distancia de la Tierra de 519 años luz. Es una estrella 10 veces más pesada que el Sol y su nombre, como el de muchas otras, proviene del árabe. Debido a su posición, la traducción es el aguijón. El tamaño de Lesat es 7 veces y medio mayor que el tamaño de la Tierra. Y su luminosidad es 12.300 veces superior a la luz que emite el Sol. Posee una magnitud de 2.7 y está catalogada como una estrella BE, porque está caracterizada por tener un disco de materia a su alrededor. Como curiosidad os diré que la constelación a la que pertenece tiene origen en la confrontación entre el gigante Orión y Artemis. Según una leyenda, cuenta que Orión intentó violar Artemis y un alacrán acudió en su ayuda. A cambio, Artemis le colocó en el cielo y es debido a eso que la constelación de Orión y Scorpio se ven enfrentadas. Y también se pueden ver estaciones opuestas. Dios mío que el alacrán acudió en su поэтому. 全部 llegan a las leyes.